Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo 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 Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Y si me quedo oscura, me quedo la locura Y me quedo otra vez Alguien dijo alguna vez Por la boca mi bebé Y yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo otra vez Dime por qué te gustas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción te escribo Corazón en esto el acento No quiero estrella delante No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos de hoy Y no te voy a contar otra Sabes que yo soñaré Si no estás que me despertó a mí Sabes que quiero más No sé ni mi chavo Ni con los sentidos Es que amaré Para la boca más para los sentidos ¡Nunca mejor dicho! No estás contigo siempre que te canto La boca más para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque es canto todo lo que escribo Me da la pena cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Apenas está bailando con mi canto Y cuando quiera bailará conmigo La vida tenso lo que hubo un rato Y lo que llevo para estar contigo Para decirte lo que nunca acabó Para cantarte lo que nunca acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!